Hola, bienvenidos a esta edición especial de Partido del Día, con los momentos más destacados de los partidos de hoy. Todos los goles, todos los penaltis y las tarjetas rojas. En total tenemos seis partidos llenos de emoción, entre ellos el Clásico del Norte, el Derby, entre Manchester United y Manchester City. Pero primero vamos a St. James' Park, donde una victoria del Newcastle United frente al Everton les puede garantizar una plaza en la Liga de Campeones.